La preservación y difusión de los valores, costumbres y tradiciones que fueron y son parte de nuestra tierra forman parte esencial de la exposición Chile, un viaje por nuestra identidad. La muestra está siendo exhibida en la Sala de Arte Coyahuasi y estará durante los meses de enero y febrero. Es una muy buena exposición porque concentra en tan poco espacio en estas cinco salas lo mejor del Museo de Colchagua en cuanto a la identidad chilena, por lo tanto yo creo que es una muy buena oportunidad para las personas de Quique, para los visitantes, para los turistas de poder apreciar acá en la sala parte de nuestros orígenes. En la exposición, que es organizada por la Fundación Cardún, podrá disfrutar de un viaje por distintos periodos de la historia que le ayudará a comprender los procesos de construcción de nuestro paisaje natural y humano. El empeño que vengo haciendo quejotescamente pero con muy buenos resultados es el de mostrar a través de la museografía atractiva, elegante, bien hecha, bien informada, con piezas de gran calidad, llegar al niño, llegar al adulto sensible para sentirnos, repito, parte de esta tierra tan linda que es Chile y a la cual le debemos tanto, pero que se nos está viniendo la transculturización encima y no lo estamos dando ni cuenta. La exposición busca dar a conocer la compleja trama social de la identidad chilena, es por ello que en ella encontrará aquellos eventos más relevantes que han dejado una huella que trasciende hacia el colectivo de nuestra actual sociedad. Hermosa, hermosa, no hay nada que decir porque son nuestras raíces, yo me siento identificada con esto, lo encuentro muy lindo, muy lindo, hay que repetirlo más seguido nomás. Lo que es el museo, las esperanzas, lo que se le abre a los jóvenes especialmente y a los niños es realmente invaluable. Nosotros estamos viendo aquí identidad y es tan importante la identidad, es como ver la evolución histórica de todo nuestro país, de toda nuestra región. La entrada es gratuita y los horarios para visitarla son de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 19 y los sábados de 11 a 14 horas. Música Música